un torneo lindo, importante y muchas parejas muchos años, mucha gente como decís vos, muchos amigos ahí en Crespo, tuve varios años y bueno en esto después que dejé de jugar al fútbol me enganché con el tema del pádel y hace ya 7 años que estamos en la asociación el título de presidente es un título nada más porque en nuestra asociación somos todos iguales, no importa si somos presidente o vocal suplente todos nos creemos que somos importantes y tenemos la misma importancia ante cualquier cosa que lindo campeonato, estamos hablando 250 parejas participantes, no? si, 250 parejas de toda la provincia como dijiste vos hay muchos chicos de Crespo que vienen a jugar aquí al pádel uno de ellos, Martín Eiffel llegó a la final de tercera y bueno, el compañero se le lesionó y no pudieron terminar el partido un partido hermoso y tuvieron que dejarlo después está Nicolás Gómez y hay otros chicos que participaron de este provincial después hay muchos chicos que vienen a jugar los torneos en los 90 fue puror era, llegó a haber acá en Paraná por ejemplo 120 canchas en la ciudad fue una locura y en esa época como voy a decir los representantes máximos que tenía la provincia eran Alejandro Blaja y Pablo Irigoitía que llegaron a jugar el circuito profesional y ganar un par de torneos sí de chicos que después se fueron chicos no ya, muchachos grandes que después se fueron a España y se creó el World Padel Tour y que muchos de ellos todavía siguen compitiendo en ese nivel en cuanto a nosotros como provincia estamos muy bien instalados el provincial se arrancó en los años 2010 desde ese momento hasta hoy ha venido creciendo arrancamos en esa época con torneo de 120 parejas y hoy estamos en 250 o sea que se ha venido haciendo un trabajo importante para que el Padel de la provincia crezca en cuanto a resultados en los últimos 4 o 5 años Entre Río ha estado en el podio en todos los años el año pasado perdiendo una o sea perdimos el campeonato por 3 puntos de diferencia que nos ganó creo que fue Tandil y la perdimos en una final que justamente se disputó contra una pareja de Tandil que el campeón fue de Tandil el subcampeón fue de Entre Ríos que si hubiera sido el resultado al revés Entre Ríos era campeón nacional en Libres y lo mismo al Menores hemos estado en el podio en los últimos años o sea que estamos muy bien instalados gracias al trabajo que se viene haciendo ¿Y las chicas las mujeres cómo están en ese sentido? ¿Cómo está Entre Ríos? No, no muy bien muy bien hemos tenido campeonas nacionales chicas de acá de Paraná la que hoy es presidenta de FAP es una entre Riana que es Concordia el año pasado fue campeona nacional el anterior creo que fue subcampeona y en otras categorías también hemos traído campeonato y subcampeonato no, no, no estamos muy bien instalados en todo nivel a nivel nacional cuesta porque acá en la provincia hay pocas canchas acá en Paraná ya hay instaladas cuatro canchas de blinde con césped ¿qué a lo que está apuntando el deporte? yo creo que eso se buscó más que nada también a nivel profesional porque los puntos duraban muy poco y no era muy vistoso hoy con el césped la pelota pierde velocidad y se juega más y los puntos son mucho más vistosos se ven cosas más lindas que el público lo disfruta y va hacia eso también es menos riesgoso para lo que es tobillos y rodillas porque no estás contra un piso duro o sea que es todo beneficio lo que se viene no es barato no es barato el césped es caro más el césped que realmente sirve pero bueno a la gente le gusta el deporte está yendo hacia ese lado y ya empezaron a instalar canchas de césped en todos lados mhm mhm y ya está y ya está y ya está y ya está en el césped Gracias.